La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mis sostenes a rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía es un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando De quién me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vamos entusiasmando Y lo bailás Todo nos va recitando Que bien lo estamos pasando Oh, 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 oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé y no me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda mi noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y no me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda mi noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Ay Fonsi D'igual Oh no Oh no Oh no Yo Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy D'igual Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es banditándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito, despacito Y que olvides tu apellido Yuwa, despacito, despacito Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero No me gusta, no me gusta Y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, no me gusta Hace el intento, no quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam, Enrique Iglesias Haciendo historia Zagawai Black Te pido perdón Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una desexplicación es solo 20 Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte la pila, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las payamitas Pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No miraré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, come on Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey 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 Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's given me higher I can take my heart Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Hehe I need you Hey, pa' mi gente la tía es de andar Cuba, hey, Cuba Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va Regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no costa así Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no costa al paracuas Así lo quiso el destino, mami ¡Fua! 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 Lelo, 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 Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, 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 Lai guayando Lelo, 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 Lai vacilando Lelo, 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 Lelo Lelo, lelo, la, ir perdiendo Lelo, lelo, la, ir vacilando No vacilo ni tequila, amigo, no hace pila Baby, usted anda conmigo, así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Invita a tus amigas, que esto nunca termina Vámonos pa' la esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Porque seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, 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 Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriendo Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriendo Lelo, Lelo, Lai vacilando ¡SWIM! ¡SWIM! There's his flip-flop! Get that flip-flop. I think you have something of ours. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!